Muy buenas tardes, bendiciones a todos. Qué gusto que nos acompañen en un nuevo video de la huerta en casa. Hoy vamos a hablar del cardomariano. Es esta planta que estamos mostrando. El cardomariano tiene unas hojas grandes, verdes, con manchas blancas. Y es una planta muy importante que tengamos en nuestro huerto, en nuestro cultivo. Pues hoy vamos a hablar del cardomariano. Algunas personas le llaman el cardosanto. Cuenta la historia que este se llama cardosanto o cardomariano. Porque en tiempos de que la Santísima Virgen huía con el niño Jesús y San José. Se le cayó una gota de leche cuando amamantaba al pequeño Jesús. Y cayó sobre un cardomariano. Por eso tiene esas pintas características. Es solo una leyenda, puede ser verdad. El cardomariano pues tenemos aquí en el huerto. Tenemos varias plantitas. Tenemos esas dos. Tenemos esta que está ya en una maceta grande. Tiene sus flores que son muy bonitas. Aquí está la flor. Y aquí tenemos una que ya está sacando sus semillas. Que la vamos a cortar. Y aquí tiene pues más flores que le van a salir. Tiene varias. Acá abajo tiene otras pocas. Y de este lado tenemos otra que está mucho más frondosa. Más grande. Y apenas le va a salir su flor. Que está ahí en el centro. Le va a salir su vara. Y el cardomariano pues es el tema de hoy. Vamos a hablar del cardomariano. Es un cardomariano muy benéfico para la salud. Y también principalmente para todos los problemas hepáticos. El cardomariano es una planta, una medicinal muy buena. El principal recurso de herbario para el cuidado del hígado. Lo proporciona un cardo muy común que es el cardomariano. Además se revela como un gran aliado contra las alergias, trastornos digestivos y la astenia. Las propiedades y los beneficios del cardomariano. Vienen por una propiedad que contiene esta planta. Se llama silimarina. La silimarina, principal componente bioquímico del cardomariano. Estimula efectos desintoxicantes de las células hepáticas y la regeneración del tejido hepático. Numerosos estudios clínicos han demostrado la importancia de la silimarina. El principal componente bioquímico del cardomariano como agente hepatoprotector protege el hígado de agentes externos por su capacidad para estimular el efecto desintoxicador de las células hepáticas. Además puede incrementar la síntesis de la proteína hepatocitina con lo que promueve la regeneración del tejido hepático. A la capacidad hepatoprotectora del cardomariano cabe también añadir otras propiedades y beneficios como su efecto antiinflamatorio, antialergénico, antioxidante, astringente. Bloquea las secreciones, venotónico, favorece la circulación sanguínea, hemostático, cohibe y reduce las hemorragias. Es diurético, epogluxeminante, provoca la disminución de la cantidad de glucosa en la sangre. Y colagogo, provoca la salida de bilis por la vesícula biliar por contener principios amargos. Se muestra como estimulante del apetito y digestivo. El cardo está indicado como remedio natural de primer orden en los siguientes supuestos tratamientos de la hepatitis crónica y la hepatitis aguda. Tratamiento del hígado graso, acumulación de triglicéridos, ácidos grasos en el hígado, tratamiento para daños hepáticos y consumo excesivo de alcohol en cirrosis. Incipientes o moderadas. Puede normalizar los niveles de bilirrubina de los pacientes y restaurar los tejidos dañados. Intoxicaciones alimentarias por consumo de alimentos en mal estado o por empacho con daño hepático puntual. Envenenamiento por consumo accidental de setas y plantas venenosas. Se ha ensayado en el tratamiento para desintoxicar por envenenamiento con la tristemente célebre amanita paloides. Pero no existen pruebas definitivas de su eficacia. Intoxicación por absorción involuntaria de metales pesados como plomo y aluminio o el mercurio de los emplastes dentales. Es eficaz para aliviar las alergias estacionales como la provocada por el polen de las plantas, rinitis aguda y presencia de erupciones y urticaria. Generalmente se asocia a otros antihistamínicos como apoyo del tratamiento general. Por falta de apetito, debilidad, astenia, hipotensión. Se toma como tónico digestivo para combatir la pesadez abdominal y como alivio en dispecias. Digestiones pesadas o lentas favorece la eliminación de cálculos biliares y ayuda a la prevención por su formación. Prevención de infecciones respiratorias en resfríos y episodios gripales. Se le atribuye un ligero efecto como apoyo natural para disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Ayuda a aumentar la diuresis y favorece la desinflamación de las vías urinarias en cistitis y prostatitis. Alivio de trastornos menopáusticos como sofocos, sodores nocturnos y migraña. Asociado de nuevo con plantas de efectos afines al cardo mariano. Por su poder astringente, se recomienda por vía atópica para frenar hemorragias diversas, incluida la hemorragia nasal, quemaduras, úlceras de la piel. También los desórdenes menstruales, menstruaciones abundantes o metorragias. Tiene efecto notable como estimulante venoso y se indica para casos de adormecimientos en los dedos, en los pies, en las manos, para tratar las venas varicosas y las hemorroides. Esto y mucho más es la planta de hoy que se llama cardo mariano. Como ven, aquí tenemos algunos ejemplares de esta planta cardo mariano. Tenemos la que mostramos al principio. La anterior que está más grande. Y quiero decirles que si la ponemos en un recipiente más grande, más grande crece. Esa va a crecer muy grande con muchas ramas, brazos, muchas flores. Acá tenemos otras en el huerto que salieron muy pequeñas. Como ven, aquí está una y de este lado tenemos otras dos. Y en otras partes del huerto pues tenemos más plantas. El cardo mariano, el tema de hoy, muy importante. Aquí están sus flores. Y esta flor ya está a su término, ya está dando semillas. El motivo por hacer este video es porque uno tiene que colectar las semillas a tiempo antes de que se empiecen a dispersar o que el viento, el aire se las lleve. Porque las vuela por todos lados por esos pelitos blancos que tiene ahí. Y por ejemplo, yo recogí unas hace un momento, pero miren aquí hay una que está en ese lado. Y aquí tenemos, en la planta tenemos otra que está ahí. Y en esta maceta tenemos varias, como ven ahí en esa sábila que se cayeron y otras que ya recogí. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es cortar esta flor para que no se dispersen las semillas y podamos aprovecharlas. Entonces, miren, no es el tema, pero estoy mirando que estas flores también ya están expulsando sus semillas y es importante recogerlas. Cardo mariano para el hígado. Encontramos otra semilla por allá, allá, que se está volando y no sé cuántas más se han dispersado por el huerto. Entonces las recolectaremos y las guardaremos para tener nuevas plantas posteriormente. El cardo mariano se puede consumir en infusión, se puede cortar las hojas. Como las ven, cortar una hoja y hacerla en una agua fresca, en un licuado, con otras frutas, con otras verduras. Y tomar, tomar en infusión y pues para todo lo que hemos visto que es para cualquier enfermedad hepática. Para limpiar el hígado, para el hígado graso, para la hepatitis, para la cirrosis y para muchas plantas. La mejor planta que podemos tener ahora para limpiar el hígado es el cardo mariano. Y si lo juntamos con el diente de león que les mostré en el video anterior, pero ya lo recorté para aprovecharlo, el diente de león y el cardo mariano serían lo mejor que encontramos en plantas para limpiar el hígado. Espero que les guste la información, el video. Si les gusta, pueden darle un me gusta, hacer sus comentarios, preguntas, compartir con sus familiares. Y buscar el cardo mariano para tenerlo en casa. Aprovecharlo y prevenir enfermedades del hígado. Que pasen muy buenas tardes. Nos vemos la próxima.